Avenida Mitre al 400, exactamente 470 en Avellaneda, al sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires, la sede del Club Atlético Independiente, el frente totalmente pintado, con pintura blanca, con pintura, salpicado con pintura en todo lo que es la vidriera del frente de la sede del Club Atlético Independiente, a horas de que este club inaugure el Estadio Libertadores de América, mañana contra Colón, por el torneo Apertura 2009. Bueno, señor, usted no puede mostrar su rostro, pero bueno, ¿qué nos puede contar? ¿Qué pasó acá? Y fue tirado en pintura, para mí que la gente de Racing. ¿Por qué dice que fue la gente de Racing? Y es obvio, ¿viste? Que pintura celeste y blanca. Hay celeste también. Claro. Acá en la vidriera se ve blanca nomás. Pero del costado, fíjate que está celeste. ¿Y esto a qué hora fue? Y las 4 más o menos, 4 menos cuarto. ¿Y quién fue? ¿Cuántas personas se pudo ver algo? Y 6 personas, no, viste, fue todo tan rápido que... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y todo en un flash, viste, bajaron, tiraron y rajaron, viste. ¿Venían en auto? Sí, en dos coches, viste. ¿Qué coches eran? Coches nuevos, viste. ¿En personas mayores? Sí, mayores, menores, viste. La primera vez que pasa algo así, ¿no? Ha pasado, viste, pero siempre con pintura al agua, viste. Y ahora, ¿esta qué clase de pintura es? Esta es pintura para pileta, viste. ¿No sale esto? No sale. Sale, pero le va a costar para sacarlo, viste. Observamos también pintura celeste y blanca, como ocurrió también en la sede. En la cancha también han tirado pintura de colores celeste y blanco. Según parece, a una persona de seguridad del club, alguien le apuntó con una pistola para que deje ingresar a los que hicieron esto, las pintadas. Tengo entendido que ingresaron por arriba y lo apretaron acá en el puesto y, bueno, le pusieron un arma, creo, en la cabeza y entraron y tiraron pintura. ¿Cuántas personas eran? Era como seis. Allá en la sede parece que eran seis, ¿también serían las mismas personas? Sí, a lo mejor yo tengo entendido que sí, que también en la sede pasó lo mismo. ¿Ustedes han tenido comunicación con la sede? No, yo no, pero mi compañero ese creo que se comunicaron con ellos y creo que sí. O avisaron que ingresaron también allá seis personas. ¿Su compañero cómo se encuentra? Bien. No, a él no le pasó nada. La verdad que no se imagina uno que puedan ocurrir estas cosas porque es una tontera. Lo que sucede es que debe haber gente que le debe molestar, que independiente vuelva a estar en las condiciones en las que debería estar. Sí, sin duda. Y además ahora nada más que se inaugura el estadio, incluso en el propio estadio hubo esto, ¿no? Justamente que ocurra en este momento, ¿no? Los primos que tienen que traer a un alemán para que bajar un poquito los decibeles de independiente que quiere crecer otra vez y volver a hacer lo que fue. Y bueno, parece que le molesta. ¿Cómo se detiene esto? Porque en realidad habría que buscar apacivar las cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Independiente tiene que demostrar que es gente y no tomar ningún tipo de represalia. Simplemente demostrarlo en un campo de juego. El próximo campeonato nos sacaremos la bronca de esto. Tratando de hacerle cuatro o cinco goles. O tal vez algo más. Y ahí sea la verdadera pintada de cara, ¿no? Claro, es pintarle la cara de esa manera, no de esto. ¿Pintura sintética, eh? Es pintura de pileta. Pintura de pileta. Y, por ejemplo, ese está fresco todavía, que no hay que tocarlo. Este sí sale porque es en el piso y ya está seco. Y el del vidrio porque es liso y no tiene cómo adherirse. ¿Se sabe algo de cómo fue el ataque? Nada, yo entro a las seis de la mañana, pero cuando vine a las cinco menos veinte ya estaba esto. Y además se siente todavía el olor a la pintura fresca, ¿no? Se siente, se siente. Sí, señor. Sintético ese. ¿Ya hubo otros ataques aquí al frente o no? Sí, han habido, han rotos vidrios y todo, pero nunca le dieron trascendencia.